qué es la que está pasando mi gente bienvenido todo a mario enrique es reacciones y mi gente hoy le tengo una relación que está rompiendo 100% si está super foco y cabrona porque yo no mal traigo ustedes este vídeo de las canciones más cabronas del género urbano y yo estoy trayendo nada más y menos que pro featuring dookie ella es una allí no sé si es pro o si es serio nunca había escuchado de este artista pero éste nada más tiene par de días afuera ya tienen dos millones de view mi gente la gente de argentina apoya este género tanto que yo 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 es increíble tanta gente que le fascina el género urbano en argentina el trap más atrás que nada de trapas de argentina está súper foco y cabrón para decirle para contar una poquito una corta historia par de meses atrás yo no sabía nada de trap de argentina me vi un poco de caso pero será todo y de repente alguien me pidió que le hiciera una relación a dookie y me ha cambiado mi mundo musical mi librería musical está totalmente cambiada ahora estoy en el carro tú sabes siempre un poquito más bono y un poquito de anuel y de repente salen paulo londra dookie que a tu me entiendes o estoy súper emocionado y súper contento de que estoy experimentando con el trap de argentina que me tiene súper emocionado porque la música desde argentina y los artistas están súper cabrones pero con eso dicho mi gente vamos a hacer la reacción se llama ella es una allí y ustedes saben que si la música está cabrona si la canción está cabrona y me gustó esta agonita que usted ven aquí va a terminar en el piso tú sabes como la jodienda yo me emociono y me pongo loco pero vamos a ver qué es lo que nos trae está en esta canción que hizo no fuimos con ella es una allí vamos a ver que lo que es aquí muñeca porque están hablando me la están pidiendo no están pidiendo así que lo fuimos ok es que un foco y murciélago en el cuello él tiene un músico que no sabe qué significa ese jodio murciélago porque yo nunca había visto una persona con un murciélago no es mi primera vez que me un tatuaje de una persona con murciélago en el cuello así de grandes pero vamos a me gusta la mitad en el entro está y Y un poquito para los muertos, porque tú sabes que los muertos que estén muertos necesitan hacer tu traguito de vez en cuando, así que seguimos. Mira Duki con la Supreme, con la Supreme Duki, seguimos. Mira Duki, dime lo que está pasando papi, todo bien, todo tranquilo, mira, no entiendo esto, pero algo que me cautivo ahora mismo, que Duki también tiene murciélago, yo no sabía que es una murciélago, y quiero saber qué significan los murciélagos para la gente del trap de Argentina, porque serio, tiene una, pero esa de la mano está feo, eh, diablo, coño, es un murciélago también, ¿quién es tu artista? Jesucristo, ayúdenlo, ayúdenlo, mira, yo conozco parte de gente que le puede ayudar Duki a reglarte esos tatuajes, porque ese está feo con cojones, pero vamos a seguir, vamos a seguir. Ok, que se está pasando aquí Duki? Tú eres o un artista de género del track O tú eres fucking dentista Una de los dos ¿Qué carajo tú tienes la fucking mano Tanto adentro de la boca? ¿Qué es eso? Ya no diga la sé que no complementamos Entramos al club y todo cae como forreamos O tocaron menos, ya por eso sí volamos La gente muere mi vida si ve como no miramos Ella es mala por no tienen dos pensadas más Llego después, yo tiro la plata y la contamos Ella es una chisa, lo bueno y lo malo Por ir a la familia, por ir a la familia Y se toma la patatilla Saca un manito en el alma a la familia Se acercó y se puso de rodillas Su pie no se llama ni la tapa del dinero Ella cree que la gafé del pelo siempre Dice que no le amé, sé que me miente Pero es que ella es una jeep Por eso lo muere así Ella cree que la gafé del pelo siempre Dice que no le amé, sé que me miente Pero es que ella es una jeep Por eso lo mueve así Ella es una jeep porque lo mueve así Yo quiero saber ¿Por qué carajo están hablando de una mujer que lo mueve así? Y ella es una jeep Pero ¿dónde está la pelotuda? Coño, me, mi gente ¿Quién en día dijo este video? La canción está super fucking cabrona Pero la mujer, se necesita una mujer Se necesita una mujer ahí bailando Yo quiero saber por qué ella es una jeep Porque ella lo menea tan bueno que es una jeep Vamos a seguir Vamos a seguir Ella es una fucking jeep 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 Ok, mi gente Esa es la reacción Ya, lo es que La canción está cabrona Me gustó la canción El video estaba soso Soso, soso, soso Yo me he dado de cuenta que No invierten suficiente tiempo Creando en el video Como la música está tan cabrona Pero el video como que a veces no va ¿Tú me entiendes? Necesitaban una mujer ahí Una, una caso ¿Por qué caso no está en esta canción? Porque yo Yo, es que yo Es que yo soy la mente maestra Me voy a trabajar para Argentina Me voy a trabajar para Argentina Yo, tú pones a caso ahí Porque ella es una G Caso es una G Tú pones a caso ahí El remix va con Caso Ya tú verás Le voy a tirar a la par de gente Para que ustedes sepan De qué yo soy capaz Pero sí, mi gente Quedó súper cabrona Me gustó Me gusta siempre el flow de Dookie Cero, creo Un poquito Un poquito lento No me gustó mucho No escuché mucho de él Él era como el coro Era la mayoría de la canción Tú me entiendes Pero Dookie vino Y le puso a su Como nosotros decimos aquí Los puertorriqueños Le puso un poquito de sazón Un poquito de adobo Y chacho Hizo una mente maestra Eso sí, mi gente Esa es la relación que le tengo Muchas gracias por Ver esta relación No se olviden de suscribirse Darle like Darle a la campanita Para cada vez que yo suba Un freaking video Cada vez que yo suba un freaking video Ustedes reciban la notificación Muchas, muchas, muchas gracias Por formar parte de la Mario Enrique Show Y no se pierdan de ver Los fucking shows Ni la parodia Ni la comedia Recuerden Suscribirse En el fucking canal Con eso he dicho Deuce Oscar T puisquPM They said 15 Se S Y Les Es Ar Deo